Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al pleno que se va a celebrar hoy, día 20 de diciembre del 2018, con el siguiente orden del día. En el punto número 1, aprobación en su caso del acta del 18 de octubre del 2018, ¿algo que decía el acta? ¿Nada? Sí, ¿hay un par de ratas? Sin más, no sé, son de ratas. En las mesas electorales se habla de María Mina. María Mina, pues me lo leo yo, ¿eh? En la tercera página. Y luego, en la página anterior, cuando se habla de lo de los jueces de paz, se habla, a ver, en el primer párrafo, en el cuarto párrafo, en la antepenúltima línea, habla de lo que su propuesta es que se propaganda y se proponga, ¿no? Sí, vale. Vale, vamos. Pues he hecho las correcciones. Si os parece, pasamos al punto número 2, modificación del precio del contrato de las obras de las piscinas. ¿Cómo te lo conseguí con los clips y todo? Sí, qué bonito. Dictamen de la Comisión de Información por la que se propone al Pleno Municipal que apruebe la modificación de precios para las obras de las piscinas. Vista la solicitud y los informes presentados por la Dirección Facultativa de la Obra para la Reforma del Edificio de Piscinas Cubiertas Municipales de Orcoyen, esta convención informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar las modificaciones del precio del contrato firmado con construcciones noveleta SLU del contrato de obra para la reforma del Edificio de Piscinas Cubiertas Municipales de Orcoyen, por los motivos y las cantidades que se detallan a continuación. Primero, por la necesidad de retirada de cajones metálicos, encofrado y hormigonado, debido a que el cajón metálico estaba oculto en el paquete de pavimientos, requiere una nueva partida y el importe de la ejecución material asciende a 8.278,27 euros. Segundo, por obligación de impermeabilización de interiores de edificios, requiere una nueva partida debido a que la tela asfáltica anterior se encontraba adherida a la solera silicia y al retirar la solera el forjado techo del sótano quedó sin impermeabilización. Se decidió ejecutar dicha partida para garantizar la estanqueidad del sótano. Primero, la ejecución material asciende a 7.376,69 euros. Tercero, impermeabilización del vaso de compensación que se necesita por las considerables fugas de caudal que se producen a través del vaso de compensación ya existente. La ejecución material asciende a 4.804,61 euros. Prolongación del remate en el encuentro con el muro. Esta partida es nueva y es generada debido a la disposición de cubierta móvil con respecto a las piscinas. El último módulo móvil con la velocidad abatible y pisable. No se garantizaba el 1,20 metros desde el vaso al borde. La ejecución material asciende a 4.963,66 euros. Duchas en salida del estuario. Se requiere esta nueva partida con el objetivo de aumentar el confort del usuario y solucionar las fugas de agua que presentan las duchas actualmente existentes, además de las goteras en el sótano. La ejecución material de esta modificación asciende a 4.849,31 euros. A los costes de ejecución material se le añaden un 7,5% de gastos generales, un 7,5% de beneficio industrial y un 0,03464,98% de baja y un 21% de digamos. Segundo, procederá la firma de un anexo al contrato de obra en donde se formalice la modificación aprobada. Previamente la empresa jodicataria deberá ajustar la garantía. Bueno, pues como veis hay varias partidas de, por llamarlo de alguna manera, imprevistos y luego hay dos partidas como de nueva creación que son la estanqueidad del vaso de compensación y el tema de las duchas. El tema de esas dos cosas han salido, una, la estanqueidad del vaso de compensación es una de las cosas que transmitió la gerencia en que se detectó que había unas fugas en el vaso de compensación y el tema de las duchas se suscitó en una de las vistas de obra a la que acudí también yo, estaba yo. Porque las duchas que están en la salida de los vestuarios, pues era un, pues por llamarlo así suave, un cuchitril, además que estaban generando una serie de goteras en el, en el, en el sótano. Y bueno, pues se propuso una nueva, un nuevo concepto de duchas, ¿no? Para más comodidad, sobre todo para los usuarios y usuarias. Y el resto, pues lo que os explico el otro día Beatriz en comisión, pues el tema de los, del cajonao ese que ha salido ahí debajo del pavimento y el tema de la impermeabilización. ¿Algo que decir? ¿Riso? Sí. Bueno, pues como en toda obra grande siempre termina saliendo alguna cosa no prevista. Nosotros podemos entender casi todas las que han aparecido. Incluso vemos positivo el tema duchas porque es una demanda que no es de ahora. Queja sobre el estado de las duchas ha gastado desde hace años. Lo que sí que no vemos es qué ha pasado con la cubierta. O sea, estamos hablando de una obra que es la cubierta. ¿Verdad? Aunque hemos hecho más actuaciones, sobre todo la actuación es la cubierta de la distina. Y ahora nos encontramos que alguien ha medido mal. Que hay que hacerle un apaño de 30 centímetros para cumplir la normativa. Entonces, se nos ha dado la explicación de por qué hay que poner el apaño ese. Pero por más que hemos preguntado o hemos intentado enterarnos, nadie nos ha dado una explicación de quién ha medido mal. O por qué faltan 30 centímetros. Y ahora, en vez de rematar la cubierta contra el muro de hormigón que se ha hecho, la tenemos que desplazar 30 centímetros y hacer ahí una chapuza, un apaño. Entonces, no estamos de acuerdo con que eso lo tenga que pagar el ayuntamiento. Evidentemente, la opción es hacerlo así, porque no queda otra. Costó cinco meses fabricar la cubierta. ¿Qué alternativa tenemos que que hagan eso? Pero de ninguna manera tiene que correr el ayuntamiento con ese coste. Tienen que correr los vecinos y vecinas con un sobrecoste de 7.000 euros más. Porque entre unas cosas y otras se va a 7.000 euros. Y encima, una obra nueva se va a estrenar con un petacho que encima genera una junta perimetral más. ¿Dónde iba a haber una junta? Ahora va a haber dos. Entonces, no solo no estamos de acuerdo con que el ayuntamiento asuma eso, sino que eso no es lo que contratamos. Con lo cual, habría que exigir una rebaja en el precio si tenemos que quedar a la cubierta, que no queda otra, porque evidentemente la opción de que se la lleven y se peguen otros cinco meses a buscar una cubierta para hacer la que tiene que ir ahí, porque yo no me explico. O sea, hemos preguntado, esa puerta basculante no la han puesto en otro lado. Nunca han tenido que dar la solución de poner el banco. Entonces, ¿alguien vino sin metro y nos va a costar 7.000 euros a los vecinos de Arzoye? No lo entendemos. Entonces, no solo no tendríamos que pagar, sino que habría que pedir una indemnización, porque lo que nos van a poner no es lo que contratamos. Entonces, ¿no nos queda más remedio? Vale. Pero eso no es lo que tenemos contratado. Entonces, ¿alguien tendrá que asumir...? ¿Alguien será el responsable de eso? O sea, no sabemos quién es el responsable de la chapuza que se nos va a quedar en una cubierta nueva. Entonces, nosotros, si se votan por separado, apoyaremos al resto y listo, votaremos en contra. Y si no, votaremos en contra de todas las cosas. No, porque no creemos que ya no, repetimos, entendemos que si la tela asfáltica hay que cambiarla, hay que cambiarla. Esas cosas no se pueden prever. Eso nosotros entendemos que pase, pero no entendemos que le falten 30 centímetros a la cubierta. ¿No entendemos? Bueno, por concretar, decir que ahí se va a quedar una chapuza, a mí me parece que es mucho decir. Tanto la dirección de obra como la empresa tienen unos seguros de garantía y son lo suficientemente profesionales como para, ante un imprevisto de estas características, realizar una solución constructiva lo suficientemente seria, importante y técnicamente factible como para que eso quede en perfecto estado de revista. Eso para empezar. O sea, decir que aquí unos señores arquitectos, una dirección técnica con todo su equipo y la empresa constructora va a hacer una chapuza, bueno, a mí me parece que es mucho decir. Vamos a ver, si esos 30 centímetros que ahora se ha tenido que aumentar, por decir de alguna manera, la cubierta hubieran estado en el proyecto inicial, hubieran valido los mismos 7.000 libros que valen ahora. O sea, el proyecto en vez de valer 850.000, valdría 857.000. Yo creo que el ayuntamiento no tiene otra opción que pagar. Otra cosa es que luego considere posible el abrir un expediente para intentar clarificar todo eso y ver si hay algún tipo de deficiencia, si la solución no es la más adecuada y si nos va a generar algún tipo de problema. Y si genera ese tipo de problemas habrá que pedir responsabilidades a quien sea. Pero aventurar que eso va a ser una chapuza y que esos 7.000 euros va a haber que pagarlos ahora cuando si hubieran venido en el proyecto no habría que haberlos pagado, etc. No sé, para mí es mucho aventurar. Nosotros vamos a votar a favor porque, vamos, es así. Ahí me ha tocado estar en este ayuntamiento presente en infinidad de obras de estas características, incluso mayores, y los imprevistos salen a patadas. A patadas. O sea, no sé, me parece que es una cuestión normal en este tipo de actuaciones y, bueno, ojalá hubiera salido cero, ojalá hubiera salido todo perfecto, pero creo que nadie es, nadie, digo, los arquitectos, los profesionales que están al frente de este tipo de obras son capaces de tener planificado hasta el último detalle. Eso es imposible, porque sale infinidad. Entonces nosotros votaremos a favor. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, una pregunta del alcalde. Supongo que esta piscina durante un tiempo tendrá su... Me tiene unas garantías. Efectivamente, o sea, siempre hay posibilidad de ver que si la cosa va mal, echar mano, ¿no? Vale. Pero yo supongo... Supongo no. Bueno, sí, supongo, porque tampoco soy arquitecto, ni tan... O sea, tampoco estoy puesto como para garantizar lo que voy a decir, pero la solución que se habrá planteado será, vamos, totalmente garantista. Espero, espero. Digo yo. Centrándome en el tema de la cubierta, es que no se va a aumentar la cubierta. La solución que he estado es desplazarla 30 centímetros del hormigón, porque ha medido mal. O sea, porque alguien la ha medido mal. Es que los vasos no se han movido de sitio. O sea, es que no es lo de que levanto el suelo, oye, y al levantar el suelo se me levanta la tela estántica porque estaba pegada. Vale, eso es un imprevisto. Pero el tamaño de la cubierta, dónde empezaba la cubierta y dónde tenía que empezar la cubierta para cumplir la normativa, eso nos ha modificado, o sea, eso nos ha modificado, eso está así. Es que eso no es un imprevisto, eso es que alguien ha medido mal. O sea, que alguien ha medido mal. O sea, y ahora sí, habrá encontrado la mejor solución técnica y esperemos que no dé problemas. Pero donde antes iba rematada la cubierta directamente al hormigón y solo es una junta, ahora te van a meter un recrecimiento de 30 centímetros que no forma parte de la carpa y donde va a llevar dos nuevos, o sea, una junta más y que es totalmente perimetral, que va desde abajo por todo hasta ahí. El doble de posibilidades de que nos dé problemas. Por supuesto que tiene que tener una garantía. Es que solo faltaría. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que eso no es un imprevisto, es que alguien ha medido mal, quien sea, o alguien ha pasado mal las medidas. Y una vez más lo asumimos los vecinos del cuello. Pues nosotros no estamos de acuerdo. Y respecto a lo que si es una chapuza o no es una chapuza, pues es una chapucilla para solucionar un problema de que alguien ha medido 30 centímetros mal. O sea, por supuesto que no tiene que ser. Es que solo faltaría que nos lo dejasen ahí con unas rendijas y que entrase agua. Por supuesto que lo van a dejar lo mejor posible, esperemos, y que si da problemas se lo reclamará. Pero el tema está en que alguien ha medido mal, o por no bajar con un metro, nos va a costar 7.000 euros a los vecinos del cuello. Bueno, no debe ser exactamente así, ¿eh? Debe ser un problema... Pues explicárnoslo bien. Nosotros hemos hablado con la quité tan de cada un caíto y nos lo ha explicado así. Con lo cual nosotros acudimos a quien nos lo puede explicar. Pues no debe ser así. Lo que aparece en el proyecto es así. Porque hay unos contrapesos en la puerta que cierra la parte trasera de la cubierta, que es una puerta abatible, que tiene un contrapeso que tiene una longitud, que parece ser que eso no está previsto con respecto a la normativa del 1.20 que va al vaso pequeño. Ese debe ser el problema. Pero esa puerta es un prototipo. Es la primera vez que la ponen en un arcolle. No la han puesto nunca en ningún sitio. No saben que baja y que se queda... Eso que dicen que es un banco. Que no debe ser la distancia del 1.20 entre la cubierta y el vaso. El final de la cubierta tiene un contrapeso que cuando hace así, que debe ser el contrapeso el que no tiene la medida suficiente que da el vaso. Sí, pero esa puerta, esa puerta... Eso explico ya, tío. Pero eso que le estoy diciendo, esa puerta estaba en el proyecto. Y ese contrapeso, salvo que sea una puerta prototipo que han decidido probar en nuestra piscina, ya sabían que ese contrapeso bajaba. Y en los planos ya tienen que ver que la distancia del contrapeso al vaso, porque el vaso de la piscina no se ha movido, sigue estando donde estaba, que no daba, entonces alguien lo ha metido a la pata y pagamos los vecinos y las vecinas. Pues nosotros no estamos de acuerdo. Me parece muy bien que me estoy de acuerdo. ¿Algo más? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen? Seis, ¿no? ¿Votos en contra? Cuatro. Venga, vale. Muy bien, gracias. Pasamos al punto número tres, si os parece bien. Calendario de 2019. Vista la resolución 312 de 2018-19 de junio de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2018 con carácter retributivo y no recuperable en el ámbito de la comunidad foral de Navarra, esta comisión informativa somete a consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el calendario de días festivos entre semana durante el año 2019 para el personal del servicio del muy ilustre Ayuntamiento de Orcoyen y sus organismos autónomos, tal y como se detalla a continuación. Bueno, aquí veis las fechas de todas las fiestas. Y luego, segundo, la distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo en la Administración de Ayuntamiento de Orcoyen queda fijada de conformidad con el decreto foral 624.999.27 de diciembre en 1.592 horas efectivas de trabajo que se realizará de la siguiente forma. La jornada día a día de trabajo de lunes a viernes tendrá para el personal de Servicio de Administraciones Administrativos Generales una duración de 7 horas y 20 minutos. Se trabajará de forma obligatoria de 8 a 3, quedando los 18 minutos de trabajo restantes para su realización a la edición de empleada y con carácter flexible entre las 7.42 y las 8 horas y entre las 3 y las 3.20. La atención al público diaria se realizará de 9 a 2 horas. Aquí hay una data de 40 y aquí 20 minutos en lugar de 18. Donde aparece 18 minutos tendría que ser 20. Los restantes departamentos se regirán por su calendario específico siempre dentro del máximo anual establecido. Tercero, dentro del cómputo anual de horas se ha tenido en cuenta el disfrute del día 30 de septiembre como fiesta de la localidad y cuatro días a distribuir a conveniencia de los empleados del Ayuntamiento, lo que hace en el año 2017 días de trabajo efectivo. Se declararán inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año 2018 todos los domingos y sábados y los días declarados festivos en el dispositivo primero de la presente resolución que coincide con la establecimiento en el Decreto Foral 91-2009 de 28 de diciembre. Quinto, procederá a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, así como mediante directos en el tablón de anuncios en el Ayuntamiento de Orcoyer. ¿Has o qué decir, alguien? Primero hay una derrata, me parece, que no aparece dentro del dictamen. El 19 de marzo, que sí que es festivo. Según me aparece en la resolución, se ha acompañado a la voluntad de ellos. ¿Se habrá borado al plan de pasarlo? Y luego, pues bueno, en comisión se nos trasladó una propuesta de los trabajadores, pues más o menos respecto a esa propuesta sí que se llevó un acuerdo para llevarlo adelante. Pero nosotros hemos hablado con trabajadores de este Ayuntamiento y lo que se trasladó es a la comisión, no sé si el 100% de lo que se trasladó desde los representantes de los trabajadores, según nos han dicho. ¿Están contigo o no sé dónde? ¿Y qué se han dicho? Pues que había más, alguna alternativa de algún día más, de eso se planteaba. No era solo el día 2 para hacer el puente que ponían, sino que había... Bueno, y eso es lo que me dijeron, ¿eh? No sé, yo he hablado de lo que nos han trasladado. Entonces sí que, para evitar esas cosas, sí que echamos en falta, y nos ha hecho en toda legislatura, que se convoca la comisión de personal. No, toda legislatura nos ha convocado y una sola vez a la comisión de personal. Entonces sí que... Bueno, sí que convocamos para la negociación del convenio. Pues una vez. No, varias reuniones. A nosotros. A la comisión de trabajo. A nosotros las convocatorias de comisión de personal, para hablar de temas de este... Ah, para temas de calendario. Para hablar de temas de esto, no se nos ha convocado toda legislatura. Tema de calendario. Respecto al convenio de esta legislatura, yo creo que fue la anterior. Cuando se estuvo hablando de convenios de los trabajadores. Creo, ¿eh? Sí, fue exactamente... Que no fue nuestra legislatura. Yo no tengo recuerdo de que hayamos hablado de legislatura, había ido una reunión con los representantes de los trabajadores. Entonces, si os echamos en falta a eso, entonces no os vamos a poner a favor de esto, pero sí que nos vamos a extender por ese déficit que encontramos de que, a ver, si hay una comisión de personal donde estamos todos representados y pueden venir los trabajadores, pues estas cosas deberían seguir ese cauce y no llegarnos. Porque luego, al final queda lo que me han dicho, lo que no me han dicho y es mejor que estemos todos y lo que se diga, se diga delante de todos y así evitamos... Que no tengo ningún problema. No hacía ya la propuesta, ¿eh? O sea, si... No, no. A ver, si había que verla como... El festivo local es el 15 de noviembre... Que sí, está roncado por eso, te digo, tenéis un poco... No va a haber grandes variaciones porque yo creo que están de acuerdo con lo que nosotros... Yo creo que no va a haber quejas, porque yo... Al menos no nos hemos podido hablar, que están... Pues no les parece mal lo que acordamos en comisión aprobar, pero sí que echamos ese déficit de que puedan... De que se convoque en lo que corresponde a nuestro depender en la comisión de personal, por eso nos vamos a escener. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo? ¿Nada? Pues venga, vamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco a favor. ¿En contra? Jesús, María, en contra. ¿Más tensiones? Venga, pasamos al punto número cuatro. El cuatro es la convocatoria de los puestos de servicios múltiples. Sí. Vale. Sobre la convocatoria de dos puestos de servicios múltiples. Dadas las vacantes, tras la promoción de sus anteriores titulares, siendo necesario para el buen funcionamiento y cumplimiento de los servicios de mantenimiento municipales, cubrir las vacantes creadas, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar las bases de la convocatoria para la provisión mediante concurso o posición de dos plazas de empleado o empleada municipal de servicios múltiples. Segundo, remitir al Boletín Oficial de Navarra el anuncio de la convocatoria y sus bases para su publicación y efectos oportunos. Como sabéis, ayer se reunió los representantes sindicales con el ayuntamiento para darle un poco vueltas a las convocatorias y ahora va a explicar un poco en el área dónde han matizado un poco más dentro de la convocatoria. Las matizaciones fueron sobre todo para procedimiento propio de la convocatoria que se reguló más y se detalló más cómo sería. No ha habido una gran variación en nada, simplemente en eso, pues que primero se hará el examen teórico y una vez salga la lista de aprobados definitiva se sacará la lista de esas personas aprobadas sus méritos y ya después la prueba práctica. Eso no estaba en la anterior convocatoria definido y esta vez se definió para agilizar también el trabajo de la propia convocatoria y poder agilizar que salgan antes las plazas. Por lo demás, no ha habido grandes cambios erratas y otro tipo de cuestiones y luego sí que hubo variación en el tema de los méritos de los cursos que se especificó por horas cuánto costaría cada curso y luego al final en el anexo en el modelo de la convocatoria que se hizo más específico para esta propia convocatoria y eso os lo remití ayer por la tarde porque nos reunimos por la mañana. Vale, ¿algo que decir alguien? Sí que queríamos pensamos que en cuanto en el anexo 2 los conocimientos de euskera en el baremo de méritos los conocimientos de euskera puesto que en la plantilla orgánica estos dos puestos de trabajo tienen en nivel preceptivo el B1 creemos que la máxima puntuación debería ser el B1 y de ahí hacia abajo por ser preceptivo en la plantilla orgánica el B1 en esos dos puestos. Se apuntó como máximo el C1 y de ahí hacia abajo pero eso creemos que como es preceptivo en la plantilla orgánica Es mérito Es mérito en la plantilla orgánica Es mérito Es mérito Vale Vale ¿Algo más? Yo también creo haber visto la plantilla que no era la plantilla preceptiva La anterior convocatoria sí que era preceptivo pero en estas Porque en servicios múltiples es un poco extraño porque hay unas plazas que sí que es preceptivo y otras que es un solo mérito Vale Vale Si os parece votamos ¿Votamos? Venga ¿Votas a favor? En realidad Segunda Pasad Dos Cuatro Seis Ocho Vale Vale Pues pasamos a los nombramientos de los representantes de la Comisión de Control Venga Punto número 5 Pongatoria para un puesto temporal y auxiliar de administración ¿No? Sí, sí, sí Vale Dada la carga de trabajo para la adaptación del Ayuntamiento a la administración electrónica la organización y la digitalización del archivo municipal y porque la carga de trabajo de la intervención ha reorganizado el Ayuntamiento repercutiendo parte de la carga de trabajo en una de las oficiales administrativas por lo que se requiere la contratación temporal de una persona para la comisión Ah, esta comisión informativa somete a consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo Uno Primero Aprobar las bases de la convocatoria para la provisión mediante concurso o posición de un o una auxiliar administrativo o administrativa para un contrato administrativo de duración determinada de seis meses Segundo Remitir al Boletín Oficial de Navarra el anuncio de la convocatoria y sus bases para la publicación y efectos oportunos Algo que decir Al punto número cinco No, nada Pues unanimidad Vale, pasamos al punto número seis Nombramiento a representantes de la comisión de control del convenio para la escuela de música Dado el acuerdo entre el Ayuntamiento de la Zendea de Olja y el Ayuntamiento de Olcoy para la cesión de la titularidad de la escuela de música Esta comisión informativa somete a consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo Nombrar a Miguel Ángel Ruiz Langarica y a Jesús María Unzueo Coidi representantes del Ayuntamiento en la comisión de seguimiento vigilante y control de la ejecución del convenio Segundo Notificar este acuerdo del Ayuntamiento de la Zendea de Olja o Zaco Zendea Coudano ¿Tengo que decir? Sí Queremos presentar una enmienda en voce para sustituir de la propuesta a Miguel Ángel Ruiz por a María María Zaraoz como representante del Ayuntamiento Entendemos que tanto Jesús Mari como Ángel Mari representarían a las dos listas más votadas en las elecciones municipales y en comisión de alguna manera existo a presentar también algún tipo de alternativa y bueno pues nosotros nos postulamos un compañero nuestro como representante y que el Pleno de Ija ¿Habéis elegido a Jesús Mari a Zaraoz por alguna razón en completo o porque tiene un conocimiento o porque yo me pregunto por comisías más comisías te lo explico pues entre otras cosas es uno de los pocos concejales espartoniales de este Pleno con lo cual pocos o el único ¿no? no, no, no el único no yo creo que entonces tú hablas también es que era yo también ¿as bien? ¿tú también? oye no sabía no sabía pues me alegro me alegro me alegro con lo cual entendemos que de esa manera damos pie quien quiera vivir en Euskera dentro de la comunidad educativa de la escuela de música puede relacionarse con un representante de la comunidad de Euskera y es un apel como dentro de nosotros o de las personas oscaldunes de esta corporación que igual tiene tiempo para hacerlo vale, vale si queréis plantear una alternativa respecto a paridad para cumplirlo con lo que recogemos en distintos planes y compromisos de este ayuntamiento que haya paridad en la representación en las representaciones que se elijan pues tendríamos la alternativa de que sea única porque Euskaldun y Euskera vale ¿algo que decir? nada entonces pasamos a votar la enmienda votos a favor de la enmienda cuatro votos en contra cinco abstenciones vale entonces hay que votar el dictamen votos a favor del dictamen ¿o queréis decir algo referente al dictamen? antes de votar esto te lo he dicho votos a favor del dictamen cinco 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 ¿no? sí votos en contra cuatro abstenciones vale pasamos al punto número siete modificación presupuestal número trece dada la necesidad de realizar las siguientes modificaciones presupuestarias esta conclusión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo aprobar inicialmente la modificación presupuestaria municipal número trece del año dos mil dieciocho cuyo detalle se especifica a continuación y tenéis aquí la tabla de la modificación presupuestaria número trece segundo proceder a la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de la barra así como mediante edictos en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Orcoyen durante quince días desde la publicación de la nación algo que decir número siete ¿le hizo algo? no entonces pasamos a votar Miguel Ángel ¿veis a decir algo? ¿votos a favor? una anilidad vale pues pasamos a la parte de control si no me equivoco que sería en vez del siete sería el ocho pero bueno sí vale resoluciones de alcaldía bueno ya eso habéis podido leer las las resoluciones de alcaldía y respecto a la a ver ¿qué números? desde las 694 ¿no? aquí no tengo desde las 691 hasta las 727 son las resoluciones que habéis tenido ¿algo que decir a las resoluciones? ¿alguna cosa si la queréis preguntar? ¿alguna cosa que os haya llevado a la curiosidad? sí os animo la atención que hay dos resoluciones con destinatorios distintos aunque es por el mismo concepto con el mismo número las 698 son unos pagos a los colegios públicos y aparecen las dos con el mismo número y nos ha llamado la atención sí porque es una misma resolución con el mismo concepto y se dan dos salidas vale perfecto y luego si queríamos manifestar nuestra postura no sé si se ha hecho no por resolución vamos a hacer por dentro de toda la alcaldía respecto a lo que se nos ha planteado en comisión que se va a destinar el dinero que había previsto para la contratación de la técnica de igualdad a una empresa para hacer el trabajo que no ha hecho la técnica que se iba a contratar entonces nosotros cuando se aprobó el plan de igualdad y Ramón que es entonces aquí ya dijo que dentro del plan que ese dinero iba para o sea que ese compromiso iba para eso que lo que se nos comprometíamos el plan que se aprobó es a la contratación de la técnica de igualdad y no a darle esos trabajos a una empresa privada entonces bueno como no va a pasar por pleno esa modificación porque no es necesaria según se nos ha trasladado así que queremos que quede constancia de nuestro rechazo a esa medida bueno ya os expliqué en el pleno que la contratación de la técnica de igualdad no se ha hecho posible precisamente por cuestiones meramente organizativas yo he insistido con los técnicos del ayuntamiento los técnicos nos encargan de los temas de igualdad del tema de la contratación y se nos ha hecho por activo pasivo y tenemos los correos de que lo más adecuado sería realizar la contratación a principios del año 2019 por temas de listas por temas de plazos por temas de vacaciones por temas de etcétera etcétera yo movilicé el tema para que se hiciera la contratación la segunda mitad del año 2018 y se me dijo que lo más adecuado sería hacerla en el inicio de 2019 y por eso ayer de eso lo estuvimos hablando que aparte de las plazas estas de servicios múltiples que hay que sacar la siguiente que hay que hacer es la de la del conserje del centro cívico y la técnica de igualdad pero yo he insistido varias veces en el tema y se me ha contestado lo que se estoy diciendo si el objetivo es realizar la contratación a principios del año 2019 quedan 20 días no hemos hecho ni convocatoria no hemos hecho pruebas no hemos hecho nada con lo cual nos vamos a ir o sea hay una posibilidad según como digo la técnica de Yolanda de una lista que hay en en el Instituto de Igualdad a través del INEM te quiero decir que hay una posibilidad más o menos factible para que la cosa sea más o menos rápida parece ser parece ser ¿puedo decir una referencia a lo de la contratación de la técnica que a partir de enero directamente no se van a sacar convocatorias se tirará de estas listas para hacer un contrato y se garajará lo que se dijo depende de qué contrato de horas empezará con una más horas dependiendo de las necesidades y luego respecto a la modificación presupuestaria no tiene nada que ver para el futuro año yo creo que es en referencia a las actividades que hemos estado realizando este año bueno si lo hemos entendido perfectamente pero según se dijo en comisión se va a hacer ese traspaso entre partidas porque el trabajo que tenía que haber hecho la técnica si se hubiese contratado lo ha realizado una empresa solo faltaría que ni tan siquiera se hubiese hecho trabajo después de todo el proceso participativo de que entre todos tengamos un plan de actuación acordado entre todos para los próximos años solo faltaría pero bueno que la intención de este ayuntamiento era haber hecho la contratación inmediata y no se ha podido hacer vamos te quiero decir que ojalá lo pudiéramos haber hecho así y haber estado contratada pero había un tema de listas había un tema de actualización había un rollo que ya os digo que la idea mía era haberlo movilizado imaginaos después de vacaciones de verano y no se pudo ahí se nos aconsejó desde los técnicos de decir lo mejor es esperar a principios de año y además no veían la necesidad urgente de la contratación o sea te quiero decir que yo tengo los correos y ese proyecto no me acuerdo los pasos lo que se nos genera unas pocas dudas y no sería que se aclarase para no tener que pedir las explicaciones a posteriori pero que no os las deis hoy sino que recordáis de esa lista que se dice que se quiere tirar pues queremos saber desde cuando está en vigor porque igual es una lista que se hizo hace cuatro años y estás dejando de la técnica de igualdad dices pero no la llevamos nosotros ya, ya, ya pero esa lista se habrá hecho no sabemos hace cuánto con lo cual estás dejando fuera de la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo pues a gente que igual hace cuatro años no se habría apuntado pues por los motivos que fuese así que nos enseñaría que se tenga en cuenta de eso a ver si hay que ser una lista muy vieja y pueda haber gente que pueda acceder y tendremos que hacer más que nada se hablaba de la lista porque por la inmediatez ¿no? debe ser un procedimiento mucho más rápido que tener que hacer pruebas nosotros bueno otro tipo de tramitación pero si es una lista que lleva mucho tiempo desde que se hizo la traba nos estamos dejando fuera de las posibilidades de acceder no sé cuánta gente pero seguro que alguien se queda fuera que es una de las prioridades que hay para principios de año vamos te quiero decir que está en mente desde hace muchos meses y hay que hacerlo lo antes posible ayer también hablé con Tere después que apareció en el dedicamiento y eso es lo que estuvimos hablando o sea ¿cuándo va a pasar la contratación? lo antes posible y si se hubiera podido hacer hace tres o cuatro meses pues lo hubiéramos hecho en la contratación lo antes posible estamos totalmente de acuerdo vale venga entonces pasamos si no tenéis nada más de resoluciones pasamos a a temas de información de alcaldía el tema de información de alcaldía ya os informé el otro día sobre pues el tema de cómo van las obras el tema de la publicación de los parques el tema de la de la reunión con el con el delegado de gobierno para el tema de la manifestación decir que bueno que la manifestación o a la manifestación no se le puso ningún tipo de trabas así como a la anterior sí que se le puso algún impedimento en este caso fue todo como una balsa de aceite se presentaron aquí nos llamó la atención que después de la resolución diciendo que teníamos que o que los organizadores y los participantes los y las participantes tenían que que seguir las directrices de las de los cuerpos policiales y hasta que no llamó eso no apareció nadie y fuimos por medio de la carretera sin ningún tipo de problemas o sea Jorge nos acompañó una patrulla de la policía nacional y una y la policía municipal digamos y fue todo estábamos unas 100 150 personas bajamos hasta San Jorge desde aquí también agradecer a los a la organización y a los representantes a vecinos y vecinas que formaron parte de la manifestación y a los representantes de las diferentes asociaciones que organizaron un pequeño acto allá en San Jorge desde aquí nuestro agradecimiento y poco más como os dije ya os informé de todo en la comisión y no tengo nada más nuevo vamos sí que me gustaría decir dos cositas con respecto al crimen estos últimos acontecimientos que ha habido de Huelva referentes al asesinato de esta chica de Laura pues queríamos yo quería desde aquí ratificar nuestro compromiso con el trabajo que se ha ido realizando en este ayuntamiento para erradicar todo tipo de violencia sobre todo la violencia machista y nuestro más sentido pésame en este caso a toda la familia a todas las amistades de Laura y esperemos que este tipo de cosas no se vuelvan a dar ni aquí ni en ningún sitio y nada más si hay alguna moción tenemos tres propuestas que traeros igual que os voy a cambiar al orden al hilo de lo que has dicho no viene al hilo de esto pero sí que nos parece pues que es o sea que nos han demostrado varios jóvenes de este pueblo muchas veces para los que lo paso lo que nos ha hecho es que se quedan cada taco uno y es la que está la primera por detrás está la otra propuesta están separados si son tres mociones si uno y dos ahí ahora te paso tendré a una toma de un día pues bueno un poco la urgencia viene precedida de que se ha conocido esta información en las últimas semanas entonces muchas veces cuando nos hemos juntado y hemos hablado o hemos incluso dentro cuando nos seguimos preparando el plan nunca sabemos como siempre se genera la duda de cómo responder cómo actuar ante un caso de violencia marxista que presenciamos y sí que nos parece pues felicitable y un ejemplo para todas nosotras la actuación que hemos conocido por medio de la prensa que han tenido dos o varios jóvenes menores de Orcoye saliendo en defensa de una vecina que estaba siendo agredida según se recoge ha sido precisamente gracias a sus declaraciones y a su actuación gracias a lo que se ha conseguido condenar a ese agresor con lo cual son menores con lo cual desde la o sea desde lo que corresponde con unos menores de no hacer público sus datos y demás sí que creemos que son madrilos del pueblo y bueno pues esto sabemos si lo son podríamos estar para bajar al alcalde si se aprobase esta resolución sí que creemos como corporación y como representantes de todos sus vecinos deberíamos dirigirnos a esos jóvenes por los medios que podamos aquí de manera pública pero entendemos que al ser menores debería ser de una manera más privada sí que deberíamos felicitarles agradecerles esa actuación que han tenido defendiendo una vecina de este pueblo cuando estaba siendo sometido a una decisión pues bueno os invitamos a sumaros a la presentación de la misma si queréis como hacemos siempre no tenemos ningún problema de que sea una cosa presentada de manera conjunta entre todos y estaremos contentos de que se aprobase entre todos muchas veces ha salido cuando nos hemos juntado para hablar de este tema en el plano pues la gente no sabe si le agreguen a mi vecina cómo actuar me meto no me meto pues estos jóvenes nos han demostrado lo que hay que hacer que hay que implicarse y salir de ciencia a las víctimas y hasta el final a mí me parece perfecto ojalá ojalá no pase nada para no tener que dar este tipo de pasos pero me parece una actuación totalmente vamos de quitarse el sombrero si alguien está presenciando una acción de estas características que seamos lo suficientemente valientes todos y todas para poder denunciar este tipo de casos vamos a mí me parece fundamental yo creo que no esto era para apoyar un tipo de problema si 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 estamos si estamos si estamos ahí dos no has dicho si luego por detrás si os he presentado por detrás para borraros la papel las otras dos van con respecto al mismo pero son dos propuestas distintas entonces una es la que os haya o sea la que tenéis la otra es la que os haya un papel entonces se termina el año y tenemos la partida presupuestaria de que va destinada a proyectos de cooperación del banco de alimentos ejecutada a 50% digo que hay 4.000 euros que nos han gastado es un tema que todos los años de esa partida que queda pese a que es bastante el porcentaje que destinamos a la cooperación pues dentro del presupuesto del ayuntamiento están muy 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 por debajo de 07 que algún día se reclamaba y salíamos a la calle a defender como necesario para la cooperación internacional entonces creemos que ese dinero tenemos que gastarlo aparte de las partidas que se gastan o que se destinan a la cooperación a través de la Federación de la Barra de Municipios y Consejos muchas veces o las veces que hemos propuesto colaborar directamente desde el ayuntamiento se nos ha trasladado que con poco dinero poco podemos hacer que es mejor sumarlo a más pues encima de la mesa tenemos o traemos el proyecto de colaborar con Maida Maida y Terráneo el proyecto Alcamari que es un barco que se ha estado equipando para destinar los enlaces se pasa algo más de información que la moción de ese tema tenéis una hoja por los dos lados vale vale aquí está un poco más el dosier entero del año 2018 no lo dejaré pero es que eran bastantes páginas entonces lo que plantea es un barco que se ha equipado para que navegue por el Mediterráneo para salvar vidas esas vidas que desde las instituciones europeas estamos mirando hacia otro lado y personas y seres humanos como nosotros que están muriendo por el mero hecho por el mero hecho de que no es mejorar de URI de guerras y desde Europa les estamos cerrando las puertas entonces puesto que el año se acaba debemos o sea es la última ocasión que tenemos con el presupuesto de este año que está sin gastar de destinarlo a algo como pone la hoja ellos plantean que el coste de operación por las necesidades de personal y demás independientemente de que haya un montón de gente voluntaria de profesionales de médicos que trabajen de manera voluntaria pues sí que por la normativa para tener un barco pues sí que tiene que haber parte de la publicación profesional y eso tiene unos costes y las asociaciones plantean que el coste de milla navegada son 34 euros y dentro de las ayudas que se le plantean ellos plantean que la gente las instituciones y quien quiera colaborar colabore comprando millas entonces nuestra propuesta como pone la opción es colaborar con 60 millas que serían 2.040 euros si os parece que es demasiado y que podemos colaborar con menos pues una milla que navegue será igual cientos de vidas que salven primera vez votado la urgencia ya estamos que argumentada la urgencia si os parece votamos la urgencia votos a favor de la urgencia 4 votos en contra 2.040 euros 3.040 euros 4 4 abstenciones 2 2 2 2 2 2 ¿debemos de repetir otra vez no? si están empatados Pues votos a favor de la urgencia En la votación número 2 4 Votos en contra de la urgencia 4 Entonces no pasa, ¿no? Voto de calidad Voto de calidad Ruegos Luego tenemos la moción En los casos existidos en la misma línea De terminar, de ejecutar la partida Y esto Existe un proyecto ¿Tenéis un proyecto que trabaja más? Sí, sí, sí ¿Costamos un millón? Sí, está Nos ha traspapelado el texto de la moción Entonces la presentamos sin voce Entonces se plantea elamiento En el mismo Aunque se hubiese colaborado con el marido interráneo Hubiese quedado todavía casi dos millones En ejecutar de la partida Entonces ahí existe un proyecto Para hacer visible Los campos de refugiados De Palestina En este caso es Pues un libro de fotografías Acompañado De una exposición fotográfica Y se quiere crear un sitio web Y darle difusión tanto al libro Como a las condiciones de vida En los campos de refugiados En este proyecto centrado En un equipo de fútbol De Un equipo de fútbol De la primera división palestina Alguno de las personas que lleva el proyecto Pues Alguno tiene Vinculaciones como el Coyen Y de la misma manera Aportando esos mil euros Porque es un crowdfunding Que termina en Creo que quedan cinco o seis días A cambio El Ayuntamiento recibiría Aparte de aparecer en los agradecimientos del libro Cinco ejemplares del mismo libro Que se podrían destinar a los Y si se coge proponemos Que aunque uno se quede en el Ayuntamiento Los otros cuatro se repartan En los centros escolares de Orcuay Y en sus bibliotecas Y además Traeríamos O nos traerían al pueblo A la exposición Durante quince días Una exposición Que van a preparar Durante quince días Y pues Daría una charla Incluso dentro de esa exposición Pues Bueno Uno de los autores Es una persona Que ya monta otras exposiciones En este pueblo De manera gratuita Entonces Además De colaborar En hacer visible La situación De los campos De refugiados de Palestina Nos parece Que esta colaboración Tendría un retorno Que es Que O sea Un retorno directo Aparte de colaborar Con el proyecto Que es Como eso ya nos debería De Pues de llenar bastante Sí que tiene un retorno directo Que es la charla La exposición Y bueno Si lo llevamos a un tema Meramente económico Pues Mil euros Es una cantidad excesiva Y por casi Ha habido por charlas Que poco menos Hemos pagado Vale Vamos a votar la urgencia Votos a favor de la urgencia Votos en contra Seis Vale Eh Iba a decir algo Pero como no me voy a dejarlo Bueno lo voy a decir igual Eh O sea Se podría entrar aquí 257.400 proyectos Estudamente diferentes Para poder colaborar Por eso se colabora A la federación Yo Yo no tengo ni cuenta De hablar de todo el mundo Y me gusta hablar de todo el mundo Pero para hablar de Las funciones Se deben pasar a pleno Y no Ya ya Impedir que pasen Y luego Te explico por qué Voto en contra Que pasen a pleno Y por qué impido Que se debatan Yo Que no eres Que no eres El mejor de los ejemplos Para todo esto Cuando te he dicho muchas veces Que argumentes la urgencia Y lo que haces es hablar De todo menos de la urgencia O sea Te quiero decir Que bueno Te vuelvo a decir Que yo Tengo mi tiempo Para argumentar la urgencia Y dito Los Sí, sí O la exposición Que me ha dado el creo Para comentaros Ya, ya, ya Da igual lo que diga Porque no os comentemos No, alguna vez sí Pocas Bueno Vamos a pasar a Sí, sí Brevemente Para decir que En los plenos Yo creo que Quien demanda Es el señor alcalde Y el quien dice Cómo va el pleno Es el señor alcalde Por lo tanto Los demás No tenemos más remedio Y no tenemos otra cosa Que Que Tener que hacer Es Obedecer Y cañar Bueno Vamos a pasar Al punto número 10 Luego si preguntas Alguna cosita Algún luego que tengáis ¿Tenéis alguna cosilla? Que si os podemos contestar Ahora os contestaréis Y no nos hago Bueno Pues cuando quieras Se nos comentó Comisión Y vamos a traer A pleno Que vamos a traer A pleno La subasta De una parcela En Alcúrulanca No ha venido a pleno No ha venido a pleno No ha venido a pleno Se nos comentó Se nos comentó Comisión Que iba a venir a pleno La subasta De una parcela En Alcúrulanca Y no ha venido Que no ha venido ¿Por qué? Pues yo creo Porque no ha dado tiempo No ha dado tiempo No ha dado tiempo Hacernos en pleno No se ha extrañado Sí que está la tasación Pero bueno Entre las convocatorias A los puestos La preparación del pleno No, no Que no tenemos Pero se nos dijo Parecía que iba a venir Porque corría prisa O sea, como que estaba Como que estaba muy interesado En corría prisa Sí, pero bueno Que no ha podido ser Eso es Y luego Si queremos Otra pregunta Bueno ya La trasladamos Fuera de este ámbito Pero queremos Hacer en este ámbito Para que Se nos responda En este ámbito También Queremos saber El cerezo Que se cortó En Queriendo el corcólle Si no me equivoco ¿Por qué motivo Se cortó? Me lo preguntas A mí no No, no No, no Te pregunto a ti Bueno pues ¿Me contestas tú? Pues no, no Ya ¿Me ha hecho amago de responder? No, no, no Ya A ver, a ver Ya Preguntaré Haré las averiguaciones Oportunas Y Y pediré los informes Al 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 señor concejal Responsable Y a la técnica municipal A la técnica O a la encargada De jardinería Y que me conteste Ya te pasaré Perfecto Vale ¿Qué más? Sí, señor Por favor ¿Me ha hecho una pregunta? No Es Una contestación ¿A mí? No, no No, no Que la pregunta es una a mí Miguel Ángel Yo he contestado Lo que tenía que contestar Bueno, que me haga usted un robo Pues entonces Que le refresque la memoria Al señor Brayson Porque creo que en un pasillo A lo mejor me dice que no es el sitio Pero bueno Yo por decirle unas cosas Tan como les había requerido En el pasillo Le contesté Porque se había cortado Ese dicho En otro ámbito Y queremos que se nos responda En este Creo que empezó la pregunta Con esa frase ¿Eh? ¿Más? ¿Alguna música más? Eh, sí Bueno, contestas cuando puedas Por favor, Carlos Gracias Y luego al hilo también de los árboles Queremos que se nos informe Además por escrito Y eso Si necesitas pedir un informe No cabe falta Nos vamos a ceñir a esta legislatura Queremos saber cuántos árboles Se han dañado Eh Por el pueblo Es decir Se nos ha trasladado Una vez que se han dañado árboles Por parte de personas desconocidas O desconocidas oficialmente Entonces queremos saber Cuántos árboles se han dañado Cuántos árboles ha cortado el ayuntamiento Los motivos por qué se han cortado cada uno de ellos Los motivos por qué nos han sustituido Y cuánto Eh, cuántos Cuántos hemos cortado Cuántos espacios Por qué motivos se han cortado Cuántos espacios hay en estos momentos Puesto que están en la urbanización Están los huecos Y están sin Están sin árbol ¿Qué previsión hay De sustituir esos árboles que se han dañado O se han cortado? Hasta ahí Vale 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 Supongo que no será tan fácil O sea que no habrá datos Tan 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 Pues tan Concretos como para hoy Se han plantado 57 O se han quitado 13 Pero bueno Ya lo que pueda Os traspasaré Algunas son clarísimas Tampoco hay que ir Entiendo que al detalle Pero bueno Si los árboles que se han plantado Se han comprado Sí Supongo Si se han comprado Es para sustituir algo O para deserir a nuevos ¿Cómo se va a plantar ahora Si no se loca? ¿Cómo se van a plantar? ¿Ya se plantan? Pero en el transcurso del año Te está preguntando En el transcurso del año Te está preguntando En el transcurso del año Que son tres años Y se planta cuando procede La época es cuando va a empezar la primavera Cuando va a empezar la primavera Pero me da la fe Que hemos tenido tres primaveras Y tres otoños Y tres veranos Y cuatro dentro de la legislatura Se habrán plantado Se habrán comprado Muchos Yo quería hacer una consulta Por Lula ¿Alguna vez ha venido al pleno El hogar Yo creo que serán cambios En la estructura De una construcción De una vivienda? ¿No? Una terraza ¿Qué se? Sí ¿Suelen venir Todas las Todas las construcciones nuevas Suelen venir a pleno Cuando tienen algo Hay cosas que se pueden resolver Por resolver La alcaldía Y según Según el volumen Según el corte Según la tramitación A mí me crea bastantes dudas Y me queda un poco Estupefacto Viendo la construcción Que se está dando En la zona Que se llama Las Chancreas Hay una vivienda Que sobrepasa Doblando la altura De las anteriores viviendas Se está Se han hecho unas Unas paredes Unos muros Lo que se supone Que van a ser Unos barajes Que levantan Unos 3-4 metros De altura Enfrente a la puerta De la salida Del vecino Y están pegados Al límite De su tapia Y me crea Muchas dudas Y cuando Otras veces Vienen cosas Al ayuntamiento En ese caso Pero no No es una modificación Normativa No es una tramitación De esas características Es una licencia Es cotejar Que lo que se va a hacer Cumple con la normativa Y en este caso Si se está haciendo Además Ha habido Quejas De los vecinos Colindantes Y han estado Los técnicos municipales Midiendo lo que Lo que se está haciendo Y teóricamente Según los técnicos municipales Cumple con todas las normativas O sea que si esa vivienda A no ser que nadie Diga lo contrario A futuro Cumple la normativa Urbanística De este pueblo Hasta el momento Yo también Que veas Que veas Una vivienda En tus salidas Así Y a dos metros Tres Límites En las cuatro Mientras A mí también Me extraña Pero yo también Lo pregunté Y de hecho Ya te digo Ha habido Una serie De reclamaciones De los vecinos Colindantes Han ido Los técnicos Municipales A ver Si lo que se está Haciendo Es correcto Y parece ser que sí O sea Que supuestamente Los vecinos Colindantes De la edificación Nueva que se está Haciendo Teóricamente O parece ser Que podrían Hacer lo mismo Que está haciendo Ahora este Pero y las normativas Que hay ahora No tiene que haber Tres metros De distancia Y los límites Pues es que Hay sectores Sectores urbanísticos En el pueblo Con diferentes normativas Y en este caso Pues la cumplida O sea Yo Lo que sí Te garantizo Es que los técnicos Municipales Hacen cumplir Las normativas Urbanísticas Al hilo De que los técnicos Municipales Hacen cumplir Las normativas Urbanísticas Quería preguntar Como así Solitamos en comisión Si ya se han abierto Expedientes Sancionados a MAPSA Por las irregularidades Que está cometiendo O así Se nos ha trasladado Buenos usos De su parte La privada Bueno Pues te voy a decir No Vamos a esperar Como va a ir La tramitación Del plan De especial De actuación urbana Y yo Personalmente Como alcalde De este pueblo No voy a poner En peligro La viabilidad La producción Y los puestos De trabajo De un montón De personas Que trabajan En esa empresa Incluido vecinos Y vecinas De este pueblo O sea De momento Mientras sea Mi responsabilidad Me voy a Medir muy mucho Lo que voy a hacer Con ese tipo De cuestiones Porque se están Poniendo en juego Muchos temas Y yo No voy a poner En peligro Determinadas cuestiones Laborales Personales Económicas Productivas De una De las mayores Empresas que hay En Orcoyen Y si son capaces De solucionarlo Por otras vías Que lo solucionen Y si no Abriremos los expedientes Pero de momento Yo mientras No vea Cómo se va a desarrollar El tema del PAU No voy a abrir Yo de momento No voy a exigir La apertura De ningún expediente No Nosotros ya Solicimos En su misión Pero que coste en acta Que se está cometiendo Que se está cometiendo Según se nos ha trasladado Desde este ayuntamiento Un cumplimiento De la normativa urbanística Y exigimos Que se abra El correspondiente Expediente de sancionador Como se hace Con todos y cada uno De las irregularidades Que se descubren Al resto de vecinos Y empresas de este pueblo Porque si no Permitiendo Que una empresa Tenga irregularidades Cuando a otros vecinos Y a otras empresas No se les permite Me parece que eso Muy justo No es Bueno A ver Perdón Eh Se les mandó Un requerimiento Para que subsanaran Esa problemática Nos han solicitado Un aplazamiento Y aparte de ese aplazamiento Están haciendo Una tramitación Urbanística Para poder Normalizar Y regularizar Y legalizar Ese Ese almacenamiento De material Si todo eso Desemboca En una solución Pues Se lo solucionarán Y si no desemboca En una solución Les abrirá un expediente Por lo menos yo Entonces Ha habido un requerimiento Han solicitado Un aplazamiento Y ahora están En una tramitación De un plano especial De actuación urbana Te quiero decir Que se están dando Pasos Hacia la solución Y si han solicitado Un aplazamiento En el ayuntamiento Mientras sea mi responsabilidad Se lo vamos a conceder Vuelvo a repetir Porque yo no quiero poner En peligro Muchos aspectos Incluido puestos de trabajo Que son muy importantes Para muchas personas En este pueblo En este pueblo Y los que no son De este pueblo Entonces Pues cuidado Cuidado con este tipo De cuestiones Porque Porque se pueden Ocasionar daños colaterales Muy serios Yo no tengo nada más Que decir Entonces Por terminar Feliz Navidad A todos y a todas Que la entrada del año Sea lo más Bueno posible Zorionat Taburte de Rion Y que lo paséis muy bien Y que intente descansar Todos y todas ¿Vale? Muchas gracias